hola hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo aquí estamos traiendo otro vídeo para su canal mar y sus aventuras esperamos amigos les gustan los vídeos que traeríamos en esta esta mañana en este día esperando y confiando en dios que todos ustedes estén súper bien bendiciones para todos los que nos ven bendiciones para todos los amigos que nos comentan a los que aparecen en los comentarios también a los que nos miran a los que les dan el like al vídeo así que sean todos bienvenidos aquí estamos traiendo otro vídeo diferente ustedes pueden ver a todos los ven con maletas a todos los ven listos vamos en familia en esta hermosa mañana así que esperamos amigos les gusten los vídeos es una serie que vamos a traer completamente bueno esperamos que confiamos en dios que sea divertida que la pasemos súper bien el propósito es pasarla en familia y aquí vamos para un lugar muy bonito que tenemos acá en nuestro hermoso y querido el salvador y aquí está chabel chabelita chabelita como está con todos a puchica yo la veo con maletero a usted ahora como ya que lo llevan hay que ir esto ahí está la chabelita y aquí está mami kelly hola hola cómo está mami kelly y bendecida y para dónde vamos a miquel para ver para dónde lo lleva mar y ahí va y va no quiere decir y ahí está azul es miren ella es hija de chabelita pues no la conocía más chabelita ahí está ahí está de saluditos ahí para azules y aquí está tío javier estamos con todo tío pues si esperando pues que todo salga bien vamos divertir porque la salida siempre para divertirse entonces miren enfoque aquí miren lo que hay de jajaja solo maletero la bebida todo aquí así es bueno y aquí está la familia de tío jair miren aquí está wilson hola wilson hola ahí está wilson él es hijo de tío jair por allá está hillary también hija de tío allá está la esposa sandra y por allá anda merlin también y aquí miren la chiquitina no la conocían más no miren nada ahí está la nao bella ve ella es hija y es nieto cita como que fuera su hija chabelita como que fuera su hija y aquí está el mero tío tín a tío tín con todo con todo con todos los poderes bendito sea dios y por allá también llevamos a la abuelita por ahí creo que está la abuelita ya está en la camina la abuelita ahí me faltaba el rey que me había quedado el rey mírenme escondido estaba el rey va a rey citó cómo está bien gracias a dios todo tranquilo relajado y aquí vamos a dar un paseo ahí está y allá de fin de semana y allá todavía gabriela todavía apenas pero ahí anda todavía ella ya en los últimos días qué tal gabi cómo se siente dispuesta a divertirse en lo que se pueda ahí está bueno ahí está gabriela y por aquí el niño del oxo ve que alejadito están y del 8 porque está alejado donde hay dios triste lo veo ya usted porque está triste cuénteme cuénteme ese secreto porque está triste sudando a del líder de los mentiras aliados anda con todos los poderes también bueno así que esperamos amigos les gustan los vídeos como les estábamos comentando vamos rumbo a un centro por allá está papi tina para mi celestino no te había visto entre tanta gente no te había visto ya no sé cómo no puede nadar hay que asegurarse y cómo no va a poder nadar sin aquella poza así de puro delfín y aquí vamos para que ya lleva pañeto va y le va a quedar bueno y ya rey ya se aseguró ahí arriba ahí veo yo que andaba algo preciso bueno así que amigos como les estábamos comentando vamos para un lugar bonito tenemos cuantos años tenés de no ir ahí tenía quiero ver más que todo tengo unos dos años quizás porque fuimos una vez cuando fuimos a dejar a mi mamí al aeropuerto pasamos por ahí hace como dos años pero hace dos años que fui tenía como tres años tenía yo que tenía ido a los 15 años quizás no se han ha ido mucho 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 tiempo y la chabelita cuántos años tendrá de no ir ahí en mi vida una vez una vez ha ido bueno tenía como 14 14 hoy gatiotín una vez ha ido dice desde 14 años pero si va a salir con usted bueno así que vamos a ver si cabemos amigos porque va a ser camionado esperando que la pasamos como les dije súper bien gracias a las personas que están ahí con nosotros suscríbase al vídeo al canal de el el vídeo amigo que es de bendición para cada uno de nosotros y así se vive el ambiente quería grabarles país antes de salir y llegar al lugar para que ustedes vean cómo se emociona toda la familia vamos completamente todos aquí tras de cámaras también tengo a mi esposo él también tiene que ir conmigo aunque no salen cámaras pero ustedes saben de que él también anda aquí conmigo y mi familia así que esperando que dios todopoderoso me le derrame muchas bendiciones suban se suban se y así es bueno aquí ya nos estamos montando ya tenemos el maletero nosotros también tuvimos que buscar cambio no amigos para poder ir todos porque un camioncito no cabíamos hola mi amor como está para dónde va mi amor a bañarse y va contento si tiene un besito a tío nino 4 esto es el sobrino y no van a poner las sillas pues bueno así que así seguimos ya le voy a poner pausa al vídeo y cuando ya vayamos les muestro amigos bueno amigos continuamos con este vídeo queremos dejarle estas imágenes aquí vamos de camino ya pues al a este bonito viaje este bonito lugar que vamos a visitar este día esperamos les guste les dejamos aquí un poco del recorrido esta es la carretera que conduce de sonzonate a san salvador así es de que bendiciones a todos y les dejamos estas bonitas imágenes pero disfruten este vídeo y la serie que traemos para todos ustedes y 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 bueno gente es aquí acabamos de aterrizar a este bonito lugar esperamos esperamos que les esté gustando este vídeo y esta serie que traemos para todos ustedes aquí les presentamos el aterrizaje de toda la familia miren que venía lleno ese carro y más adelante les vamos a estar presentando en los próximos vídeos las piscinas la comidita que vamos a degustar en este lugar miren esto está bonito ahí más adelante pues van a conocer lo demás así es de que bienvenidos a este hermoso lugar también ustedes que están viendo este vídeo esperamos les guste y pues ya estamos bajando ahí todo no les han contado a los amigos para dónde veníamos todavía no les había contado entonces en el siguiente vídeo lo vamos a contar en el siguiente vídeo dónde nos encontramos en este momento y aquí pues sólo les vamos a mostrar ya la llegada de el pelotón Zumpul ahí está amigos bienvenidos y nos vemos hasta un próximo vídeo saludos bye y